Profesores integrantes de la base magisterial sin siglas sindicales otorgaron una conferencia de prensa en la Secretaría de Educación de Veracruz donde aseguraron que no se ha realizado ningún acuerdo ni mesa de trabajo con el gobierno de Veracruz, por lo que desconocen cualquier pacto que se realice entre el gobierno y los líderes sindicales a quienes han desconocido en su totalidad. Nosotros lo que pedimos es que el gobierno debe reunirse con las bases, las que estamos aquí, las que hemos estado, las que hemos marchado, las que hemos tomado escuela, con ellos debe dialogar, no debe dialogar con las dirigencias sindicales que realmente no nos han defendido, no han defendido nuestros derechos. De igual forma denunciaron que alrededor de 50 hombres agredieron verbalmente y con intimidaciones a un grupo de profesores y sus familias que se encontraban tomando las instalaciones de la sección 32 del CENTE. La agresión ocurrió en la madrugada de este jueves donde además de amenazarlos, los agresores desvalijaron un automóvil. Por ello, los profesores solicitan al gobierno que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad del magisterio. No les importó el amedrentar, el espantar, el causar algún efecto nocivo para las personas que ahí estaban. Agarraron unos tubos con los cuales nosotros íbamos a poner una casa de campaña y con esos tubos nos empezaron a amedrentar. Finalmente, los integrantes de la base magisterial reiteraron su demanda de no represión y no descuentos salariales a los profesores que participan en el movimiento de lucha contra la reforma educativa. A las dos de la tarde, los maestros liberaron las oficinas de nómina para que los profesores pudieran cobrar su cheque. Rosalía Hernández, El Portal Televisión